¿Hallaste miel? Come lo que te basta, no sea que hastiado de ellas la vomites. Proverbios 25.16 No desperdicies el panal de miel. Quien nació y creció en una familia caudalada no da debido valor a las cosas, pero quien siempre vivió en la escasez también puede que no sepa tratar con la abundancia repentina. Todos tienen que aprender a dar valor a lo que realmente tiene valor y nunca desperdiciar, independientemente de si tiene mucho dinero o poco. Es importante que los padres enseñen a los hijos a dar valor a todo lo que usen y consuman. Deben enseñarles la dignidad del trabajo. No los acostumbren mal con darles mucho dinero en la mano. En la vida espiritual ocurre lo mismo. Dios ha sido misericordioso con su iglesia. Gracias al Señor no ha faltado suministro para sus hijos. El alimento espiritual nos ha llegado en el tiempo oportuno a través de la palabra profética. Tenemos que valorarla, aprovechar cada palabra nutritiva para nuestra enseñanza y crecimiento. Hay un proverbio que dice El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo es dulce. Proverbio 27.7 Las palabras del Señor son más deseables que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Salmos 19.10 El hombre saciado desprecia el panal de miel, y dulces más que el oro, 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 y dulces más que el oro